Hola a todos, amantes de los perros. Bienvenidos a Mundo de Patitas. En el video de hoy, vamos a hablar sobre algo muy importante. Cómo cuidar a nuestros peludos amigos durante los días calurosos. El verano puede ser una temporada desafiante para nuestras mascotas, así que es crucial estar informados para garantizar su bienestar. Así que comencemos. 1. Reconociendo los signos de calor excesivo en los perros. Antes de sumergirnos en los consejos de cuidado, es esencial saber cómo identificar si nuestro perro está experimentando calor excesivo. Presta atención a señales como jadeo excesivo, letargo, encías pálidas y aumento del ritmo cardíaco. Si notas alguno de estos signos, toma medidas inmediatas para enfriar a tu perro. 2. Proporcionar suficiente agua. La hidratación es clave. Asegúrate de que tu perro siempre tenga acceso a agua fresca y limpia. Considera llevar una botella de agua y un tazón portátil cuando salgas de paseo. Mantén varios recipientes de agua en diferentes lugares de la casa para que siempre estén disponibles. 3. Evitar caminar durante las horas más calurosas. Planifica los paseos temprano en la mañana o tarde en la tarde cuando la temperatura es más baja. El pavimento caliente puede quemar las patas de tu perro, así que verifica la temperatura del suelo antes de salir. 4. Crear áreas de sombra. Garantiza que tu perro tenga acceso a áreas sombreadas en el jardín o durante los paseos. Proporciona una caseta o un toldo para darle a tu amigo peludo un lugar fresco para descansar. 5. No dejar a tu perro en el auto. Nunca dejes a tu perro en un automóvil estacionado, ni siquiera por unos minutos. Las temperaturas dentro de un automóvil pueden aumentar rápidamente y tener consecuencias graves. 6. Utilizar juguetes y camas refrescantes. Hay juguetes y camas diseñados específicamente para ayudar a mantener a los perros frescos. Algunos son rellenables con agua y se pueden refrigerar para proporcionar alivio adicional. 7. Cuidado con el ejercicio excesivo. Limita el tiempo de juego y ejercicio intenso en días calurosos. Ajusta la rutina de ejercicio para evitar agotar a tu perro en el calor. 8. Grooming adecuado. Considera recortar el pelaje de tu perro para ayudar a mantenerlo fresco, pero ten cuidado de no rasurar completamente, ya que el pelaje también actúa como protección contra el sol. En resumen, cuidar a tu perro del calor implica estar atento a sus necesidades básicas, proporcionar un entorno fresco y tomar medidas preventivas. Recuerda que cada perro es único, así que observa las señales que te dé y ajusta tus prácticas de cuidado en consecuencia. Espero que encuentres útiles estos consejos para mantener a tu peludo amigo feliz y saludable durante los días calurosos. Si te gustó el video no olvides dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal para más contenido. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.